Estamos en la planta de Patagonia CNC Machines, donde ya de hace algunos años nos encontramos desarrollando todo lo que es tecnología de automatización de mecanizado, corte, soldadura y tecnología laser. Encontramos en Siemens un socio estratégico desde hace varios años ya, porque nos permite trabajar en conjunto, desarrollar una tecnología de punta muy estable para lo que es el mercado argentino, con posibilidades ahora de expandirnos para todo el mercado americano. Este tipo de tecnología nos permite dar una solución de muy alta precisión a la hora del mecanizado, muy alta calidad, muy accesible la interfaz para el operario a la hora de hacer la programación de una pieza nueva. Sinumeric One se destaca por su alta performance, posee un nativo digital, esto significa que nosotros podemos obtener un gemelo digital y utilizarlo para optimizar procesos tanto en la etapa de ingeniería como en la etapa ya de desarrollo de productos, o posterior en la producción de piezas. Sinumeric One es un porfolio pensado desde pequeña escala hasta gran escala y para distintos verticales. Siemens dentro de su porfolio Sinumeric, con este último escalón que es Sinumeric One, realmente revoluciona el mercado dándole al usuario la posibilidad de digitalizar en la previa ahorrando horas de ingeniería, permitiendo de esta manera optimizar el title market de sus productos.